Veo que tienes acá como llamas, cerdos, ¿qué más vendes acá? Fetos de llama, esos fetos de llamas aquí en La Paz en Bolivia es mucha costumbre ancestral que hacen para construcciones de casa le ponen unos fetos de llama para construir casas para hacer una ofrenda, un ritual especial para la Pachamama para que tengan éxito, triunfo en sus empresas por eso se pone una feto de llama Nos encontramos en La Paz, Bolivia Guau, qué mágica ciudad llena de colores, llena de ruido, llena de cosas que hacer comida deliciosa por doquier siempre es muy bonito estar acá, ya tiene unos 4 años desde mi última visita y guau, de verdad que el calor con el cual la gente te recibe el trato en general, es muy bonito, es muy particular es muy chala, chalita me gusta esa palabra de acá y bueno, en este video nos vamos a aventurar por un sitio llamado La Calle de las Brujas ¿qué es La Calle de las Brujas? pues así como uno se lo puede imaginar un sitio al cual la gente viene a comprar cosas para hacer rituales y poder pedir algo a futuro eso es algo que está muy impregnado en la cultura boliviana sobre todo en la cultura paseña el pedirle a la Pachamama, a la madre tierra para que te cumpla algo, para que te ayude a que te vaya bien en algún examen, a conseguir alguna meta en particular y esto va desde algo muy sencillo como tal vez quemar unas cuantas hojitas, armar una mesa colorida hasta algo como, y escúchenme bien quemar el feto de una llama así como lo escuchan esta calle es bien conocida y a mi me parece bien impactante porque puedes literalmente comprar un feto de una llama ya disecado ah pues vean acá tengo, acá tengo algunos para que se los platico mejor se los enseño vean esto, estas son llamitas ok, o bien alpacas que pues no nacieron, no se desarrollaron del todo entonces los sacan no de la madre los dejan a que se sequen las cosas como son y te los venden para que puedas quemarlos esta ya como tal ya era una llamita pues bebe yo me imagino no ya con pelaje de igual manera la puedes comprar y armas tu mesita entonces por ejemplo, chequen aquí esto es para banco entonces esta persona quiere pedir por su familia y quiere por banco entonces pone dinero aquí pone los dulces, los colores que es un poco la ofrenda, la pachamama y ya si quiere formalizar un poco más como hacer un ritual más en forma compra su madera, compra sus hierbas y compra su llamita bebé ok, para poder quemarla para poder ofrecerla a la madre tierra y esto tiene un significado más allá en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con un chamán, llamémosle con un especialista en el tema y él me platicaba que es una manera como tú le puedes regresar a la madre tierra así como la madre tierra te da tú le regresas entonces le regresas algo que solía tener vida ya sea como una llama o como unas plantas y de esta manera vuelven al suelo y la pachamama recibe así te va a dar así que bueno, ya di suficiente introducción mejor vamos a aventurarnos vamos a ver todo lo que se vive por estas calles vamos a documentarlo de la mejor manera posible esta va a ser una muy buena aventura que bonito estar de vuelta por Bolivia vamos a darle miren aquí estas personas me dejaron pasar a su tienda para poder ver como se está preparando una misa para la pachamama chequen ahí se está colocando los billetes una ofrenda exactamente aquí nuestra madrecita nos está mostrando con esta ofrenda que es lo que se va a pedir jefa ¿para qué? cuénteme esto se vive para todo trabajo, negocio, salud, viaje, armonía, éxito, prosperidad para agradecer a la pachamama claro entonces se envuelve y ya así se lleva para el sitio ¿tú la estás comprando? sí, yo estoy comprando qué bueno tengo un negocio que también tengo y tengo que ofrendarte para que te vaya bien en tu negocio me está contando acá la jefa que estas ofrendas ella las vende en desde 50 bolivianos hasta tal vez unos 500 ya las que son muy complejas las que ya traen el feto de la llama 500 bolivianos son como unos 70 dólares más o menos y como 70 dólares ya con la llamita ah y vean estoy aprendiendo algo muy interesante aquí en Bolivia mucha gente cree en la santa muerte no sé por qué yo en mi vaya en mi pensamiento esa creencia no era muy popular en Sudamérica pero sí me comentan que en gran parte del país de Bolivia mucha gente cree en la santa muerte y le rinden homenaje y la usan para la ofrenda y todo esto miren qué curioso y ya en alguna ocasión de hecho en dos ocasiones hemos documentado aquí en el canal sobre la santa muerte que a mí me parece un tema la verdad bien fascinante si quieren ir a verlo aquí les dejo links abajo en la descripción de videos dedicados a la santa muerte por si les da curiosidad aprender sobre este tema en particular oiga doña Carmen y estas son llamas o alpacas las que tiene acá son llamitas y de dónde se las traen a usted se traen del altipán y qué como en alguna temporada en específico temporada cuando hay frío y cuando hay mucha lluvia en ella le abortan le hacen secar para la ofrenda siempre para la pachamama o sea todos estos que estamos viendo son abortos son abortos ninguna fue una bebita no no y por qué es que algunas las vende con pelo y otras sin pelo de qué varía eso algunos quieren con pelo para las minas para las empresas más que todo llevan con pelo y para zapatos para las casas para que avancen para que no haya accidentes para que no haya pruebas sin accidentes pasen en la casa se caen los albañiles qué es lo que más le piden aquí como tal vez amor dinero qué es lo para qué viene más la gente todo lo piden amor trabajo negocio viaje para viajar a extranjeros ah miren qué interesante acá en otra tienda esta es de la madrecita Susana estoy viendo que también tienen cerdos ok entonces tienen llamas ok también tienen cerditos estos cerditos por lo que me comentan de igual manera son cerdos bebés no son cerdos fetos no son abortos y tienen un significado bien particular y es que el cerdo a ver es un animal que va acabando con su nariz no como la tierra entonces de esta manera cuando quieres pedir como para seguir adelante ofreces un cerdito bebé a la pachamama oye Susana y qué es más común que te compren las llamas o los cerdos es más variable las llamas porque igual dan ofrenda a la pachamama los cerditos para que igual para año nuevo para que les vayan para que sigan adelante como escarpa adelante ¿no ve? van a para que no se queden ahí nomás es para que sigan adelante para que surjan para todo el año mire muy interesante ¿a cuánto vende una llama así para un ritual? 350 350 está 350 son como 50 dólares más o menos y esta 700 estos 100 dólares que esta está más grande wow no mire yo hallo todo esto muy fascinante porque yo soy de México a ver si se ven muchos rituales pero no tan cotidianamente como aquí estoy sorprendido que aquí si es algo muy cotidiano sigamos caminando y a ver que más nos encontramos estoy fascinado con este tema comenten acá abajo si en sus países también no sé hacen algún ritual con animales de una manera tan cotidiana como aquí si yo aquí con toda esta zona de la calle de las brujas estoy pero anonadado ando conociendo a pura gente bien buena onda aquí ella es Margarita como estas Margarita bien bien aquí en Bolivia que placer me esta invitando acá a grabar su tienda pero antes de eso quiero enseñarles mi querida Margarita si me permites quiero enseñarles el estilo de una cholita ok esta es una cholita paseña no de la zona de la paz pueden enseñarme sus dientes miren eso están viendo los dientes como de estrellitas wow eso es algo muy característico me encanta y usted está mascando coca ahorita verdad usted está mascando la coca para el cansancio para el cansancio para la altura para todo esto eso es algo bien bonito cuando uno viaja por la región andina se encuentra con que las personas mascan mucha coca y de verdad que lo hacen muy cotidianamente sobre todo por la altura pues si la paz es una ciudad que está si no me equivoco a 3600 metros no metros de altura si 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 estamos a 3600 sobre el nivel del mar entonces es muy alto entonces yo de repente cuando estoy por la región andina me masco mi buena coca oye platícanos este veo que tienes acá como llamas cerdos que más vendes acá fetos de llama esos fetos de llamas aquí en La Paz en Bolivia es mucha costumbre ancestral que hacen para construcciones de casa le ponen unos fetos de llama para construir casas edificios fuentes empresas oye que interesante y cual es el procedimiento compran esto les armas todo un toda una ofrenda y luego la queman claro así como le ponemos un fetito esa es la ofrenda mira la ofrenda ves con una casa con un banco aquellas personas que pueden tener cliente negocio un auto una salud esa es la pachamama la madre tierra y ese es el feto que se puede poner así mira se pone así el feto para hacer una ofrenda un ritual especial para la pachamama para la pachamama para los abue para los ahoichichas achechilas para los tíos ahoichos para que le vaya una buena suerte para que tengan éxito triunfo en sus empresas por eso se pone un feto de llama oye muy interesante y tiene que quemarse en algún lugar en particular en el campo abierto tal vez o donde sea si tienen sus negocios se va a unos lugares sagrados cerros montañas sagrados cuando tienen negocio o viajes viajan entonces se va a unos lugares sagrados ahora si es un negocio nuevo se hacen en su tienda o en su casa nueva donde han comprado una casa una tienda nueva entonces se hacen en el lugar esta es la pachamama tiene tres cabezas la pachamama y tiene una serpiente ¿lo ve? si entonces es la pachamama ¿qué significa? las tres cabezas son la familia la mamá el papá y los hijos ¿qué significa la serpiente? es la protección la energía o la fertilidad tortuga es la larga vida hay un sol ¿qué es el sol? es la buena energía y hay una rana es la buena suerte y la fortuna esa es la pachamama y que se venden muchos amuletos si usted puede pasar Luisito puede ver los amuletos si a ver pasemos por favor enséñame Margarita enséñame ay este pequeño ¿qué? si mi cachorro ¿cómo se llama? el guñi está nervioso el guñi si estos son los amuletos estos amuletos son cultura aymara cultura ancestral de aymara de tibuanaco mira que viene el amor aquellas personas que no tienen suerte para el amor entonces un amuleto para el amor mira los talismanes que nosotros lo preparamos aquí con nuestras manos el talismán de la buena suerte de buen viaje oye ¿y esto qué es? el fetito de llama pequeñita que hay ah caramba ya vi ¿puedo tomarlo? si wow pero vean esto esto es un embrión o sea es un embrión pequeño de llama wow o sea si alcanzan a ver la forma vean el cuerpito acá la cabecita ahí ah caramba entonces esto la gente lo tiene en sus oficinas en sus oficinas lo tienen cuando tienen una oficina pequeña hacen ceremonia con esa pequeñita ah miren y aquí todas estas son esas también son llamitas o qué son estas de cerdo ah caramba miren esto entonces son cerditos wow chiquititos y esto es que para tenerlos en la mesa o qué qué loco eh miren tu compañero en la oficina el que tiene un feto de cerdo en su escritorio qué tal eh que cuenten alguno de sus compañeros de oficina tiene un cerdito feto o una llama feto en su escritorio qué pensarían si su compañero lo tuviera estoy miren qué fascinado oigan y miren ahorita si ya llegamos como tal a la calle de las brujas de hecho está bien interesante se ven adornitos de brujitas por todos lados no que están como montadas en sus escobas pero muy coloridas no muy al estilo boliviano hay otras que están montadas como en bueno que está como arriba un sombrerito si la verdad es algo muy muy bonito pues amigos amigas vaya que he quedado anonadado con este aspecto cultural de bolivia que si bien ya lo conocía no lo había visto tan de cerca y si si impactado se queda corto me encanta siempre conocer nuevos aspectos culturales de ciertos países y este creo que se queda en mi top 10 de alrededor del planeta qué les ha parecido a ustedes amigos amigas cuéntenme en sus países hacen algo similar en sus ciudades alguna corrección de algo que tal vez dije no del todo bien por favor aquí abajo en los comentarios muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre ya lo saben en unos días con un video nuevo adiós chau 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 chau